La caseta de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno ha elegido como pregonero de la Feria 2013 a José Lucas Ramos Segovia, hermano de la Cofradía de Viernes Santo. Lucas Ramos será presentado por el veterano y polifacético José Manuel Luna, quien ya fuera pregonero de la Feria hace 13 años. La exaltación de la Feria de Marchena tendrá lugar en vísperas, el próximo 28 de agosto, de nuevo en la Sala Municipal de Cultura. Desde 1991, el pregón de feria es una de las actividades previas a la celebración de la fiesta. El periodista Ignacio Camacho fue el encargado de inaugurar una tradición por la que han pasado 23 pregoneros, tan solo tres de ellos mujeres, Aurelia Cubillo, Teresa Ponce y Concepción Sánchez. Desde 1997, son los socios de las casetas de la Feria en los que, de forma rotatoria, eligen al pregonero. La tradición la comenzó la desaparecida Arinas Camacho con el pregón de José Joaquín León Salas. Desde entonces, cada caseta del Real ha elegido a su pregonero. La última, la Soledad, fue quien confió en Concepción Sánchez la responsabilidad de abrir las puertas de la Feria el pasado año. En los últimos 24 años, el pregón se ha celebrado en el exterior del recinto ferial, en la Sala Municipal de Cultura antes Caseta Municipal, e incluso se llegó a celebrar la semana antes de feria en la plaza del Ayuntamiento de Marchena. En los últimos años, la delegación de festejos ha vuelto a ubicarlo en la Sala Municipal de Cultura y su celebración marca el inicio de la feria al coincidir con el miércoles del pescaíto.